Si ya te decidiste a conquistar a un hombre cáncer, bueno, te recomiendo que escuches estos cinco pasos que te van a ayudar a conseguirlo más fácilmente o a satisfacerlo y bueno, hacer que este hombre permanezca contigo y te dé su amor infinito. Ok. Paso número uno. Tengo que mencionarte que para los chicos u hombres de cáncer es sumamente importante la familia. Es algo que siempre van a valorar y que siempre van a tener en mente. Así que si uno de tus objetivos es conquistar a este hombre, sí te sugiero que empieces por la familia. Cuando empieces a salir con él y hablar con él, un punto a tu favor sería preguntarle acerca de su familia. Pregúntale y tu familia y cuántos hermanos tienes y cómo son y qué les gusta y tu madre cómo es y tu padre, tus abuelos y vas a ver cómo te empieza a hablar y de la manera que te empieza a hablar de estos integrantes en su familia. Entonces, sí le agrada mucho este tema y sobre todo que tú muestres interés y respeto hacia estas personas. Si tú también empiezas a hablar, no te olvides que es sumamente trágico que tú empieces a hablar mal, supongamos de tu madre o de tu padre. A él le parecerá que realmente no tienes un respeto por tu familia y esto hará y provocará que se aleje rotundamente de ti. Así que es sumamente importante este primer paso. Es de los más cruciales para ganarte el amor de un hombre o un chico de cáncer. Si ya lograste atraer su atención mediante las pláticas, este es el paso número dos y bueno, una forma también de conseguir su amor va a ser preocupándote mucho por él. A él a veces le gustan mucho los pequeños detalles, los mimos, las caricias y los cuidados también. Entonces, va a ser muy importante que muestres ese interés en cuidarlo y en protegerlo, en apapacharlo. Todas estas cosas le agradan bastante a los hombres de cáncer. No te lo van a pedir, pero si tú comienzas a ser cariñosa con él, vas a tener grandes, grandes puntos a tu favor. Así que, consiéntelo siempre, siempre que puedas. Paso número tres. Bueno, otro de los temas bastante importantes para este hombre, además de la familia, es sin lugar a dudas el dinero. Es algo que le interesa mucho y no es que sea una persona codiciosa, ambiciosa o egoísta, para nada. Esto va más que nada con la seguridad. A cáncer le agrada mucho la seguridad financiera y no tener que pasar por problemas económicos. Entonces, eso no le agrada para nada. Por ello es que cuida de su dinero, cuida de su patrimonio y de sus recursos. Así que, cáncer es generoso, pero tampoco le gusta derrochar. Ok, entonces, en un principio, pues sí debes de tratar de no mostrarte como la mujer que gasta en cosas innecesarias. Cáncer solo gasta para las cosas que son totalmente necesarias. Ok, y sí le gusta comprar cosas buenas, cosas de calidad, pero no por ello caer en los excesos de lujo, sino que él compra la calidad, no el lujo. Entonces, esto es algo que sí tienes que mostrar, que no eres una mujer derrochadora, sino una chica muy sensata y cuerda con el tema financiero. Paso número 4. Bueno, este es un paso muy importante también, porque los chicos de cáncer, los hombres, suelen ser muy indecisos en el tema de elegir, de elegir cualquier cosa. También de elegir una pareja, por supuesto. Entonces, puede que tarde mucho en lanzarse, a pesar de que le gustes o le intereses, en lanzarse y atreverse a pedirte algo más serio o algo más formal. Entonces, puede pasarse años así, sin decidir, incluso en el matrimonio, si ya tienes una relación con él, va a ser muy, muy difícil que esta persona te diga o te prometa que va a estar contigo siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Es muy fácil, cuando tú quieras, que ya esa persona se te declare, ya sea para un casamiento o una… o que pase al siguiente paso, al siguiente… Sí, paso, pues un consejo muy útil y que le está funcionando a muchas mujeres, con estos hombres de cáncer que son un poco inseguros. Bueno, es este… aquí sí funciona lo de los celos. Entonces, tendrías que buscar a alguien y demostrarle que te estás interesando por alguien más o que alguien más se está interesando mucho en ti. Entonces, es cuando él siente que puede perderte y es cuando va a dar el salto definitivo. Bueno, si ya hiciste los pasos anteriores, pues estás ante el quinto paso, el último. Y bueno, no me queda nada más de que decirte que si haces los pasos anteriores, no hay forma de perder, porque podrás conseguir el amor de este hombre. Y bueno, vas a tener ante ti a uno de los hombres más responsables, más tenaces e inteligentes, que son capaces de conseguir muchos de sus sueños que se hagan realidad, con gran inteligencia, con gran creatividad. Y sobre todo, sobre todo, una persona extremadamente sensible que se va a dejar consentir por ti y que va a compartir contigo también momentos de profunda pasión y de profundo amor, amor real y verdadero.